Son todos multicuentas estos bichos iguales, ojo. Ya sabes que te estás metiendo en un quilombo ahí. A ver, que onda. Akira 2000 contra... Dedo Mocho. ¿Querés jugar contra alguien que te viole, que te profane? A la mierda. Están así, boludo, eh. Disculpa, estás solo con tu señora. Soy el puto puflito. Guarda, que usted puede hacer realidad. Esas son mis dos recomendaciones. Acción, KOF. Ese psicodélico. Akira 2000, mira. ¿Qué onda? Soya Power, ¿cómo estamos? No. 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 No voy a tener que jugar yo, pero ya fue demasiada limitación por hoy creo. Demasiado blindaje. ¿Cómo vas en la liga de 99, Hinako? ¿Pudiste volver a jugar o no? Estaba complicado para encontrar peleas me parece. Contra D manchado, ¿pudiste jugarlo? Guarda, guarda ese Chris, Casorete. Buenas. Qué zorongo, dios mío. Nadie encuentra las peleas de 99 en el grupo de la liga de 99. ¿Entró el PAV a este Dark John? No, no entró. No sé para qué amenaza si después no entra una chota. 1 a 0. El grupo de 99 es para que el ciruja defienda el internet de Milagato. ¿Por qué no arman la pelea? Mira la concha de la liga. El otro problema con Milagato es que nunca se conecta. O sea, no es que él no esté, sino que no conecta. Su internet Garcha es atado con alambre que tiene. No. 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 El otro problema. Lo que la batalla es la segundaía. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, le estás dando con Ariel por liga, bien ahí Ya vamos a ver cuando sale esa liga de 99 2 a 0 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 13 13 14 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 22 22 23 24 24 25 o no va a poder jugar contra toda. Contra toda la liga. ¿Dónde el peruano es? No sé, es un peruano raro. Otro Multicuenta Azul. El Street Fighter olvidado, el ex. Yo no jugué muy poco a ese, no me gustó mucho. puede ser más que callar y a ver. ¡Gracias! 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 ¡Ese pileteo re zarpado ahí! Creo que no tenía nada que hacer ya 3 a 0 ¿Qué onda? Shadow Monster, ¿cómo va? Sí, este es un FT5 Ian No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Bueno, a ver qué onda acá, esto está 4 a 0 Está bastante complicado Para Nano Buena esa reacción ahí Hermoso, hermoso ese gancho que le colocó Si, ya lo había visto que se anotó Trevor Green Si vamos de a un anotado por día, bueno, creo que podemos llegar a... A 7, a 8 para el torneo Este peruano es jugador picante, y Michael debe conocerlo Me parece que sigue Chango, ya me canso de decirte No te metas en conversaciones de vago picante Voz o pava Ya cuando Kiri prenda transmisión seguro se va a notar más gente Acá me parece que no lo quieren mucho al juego A vos, Dani, te anotó al torneo o no? Tiene que estar, tu estilo ese Espantable, digamos, para este juego ¡Eh, Luín! Estoy dando un lobo para você, cara ¡Eh, Luín! ¿Eso es el llamo para ustedes? Guarda, ojo ahí No, no te cagues Dios mío Cinco a cero, boludo, mira ese asco ¿Qué me contás de esos multicuentas? ¿Qué me contás de esos multicentos?